La problemática que yo tuve que enfrentar con el tema de las sustancias y particularmente del alcohol, pues empezó muy joven, como empieza casi toda la carrera de la gran mayoría de los adictos que hoy por hoy, pues los vemos en las calles, los vemos escarbando en la basura y pues también los vemos en algunos cargos políticos. Este tema es muy recurrente porque por ejemplo en la ciudad de Cali donde yo nací, normalmente se tomaba alcohol en todas las familias. Yo tuve desde muy pequeño una manifestación de curiosidad hacia eso, porque a mis mayores les producía ese efecto extrovertirse y bailar y contento, o sea, ¿qué tiene eso? Entonces me empezó, digamos que por curiosidad, un día me desperté y vi una mesa llena de botellas y pues me dio por probar un poquito de cada una y ahí empezó el desastre. El hecho de haber probado esa sensación como desinhibidora, como de euforia, de alegría y todo tan pequeño, porque creo que yo tendría unos 8 o 9 años, algo así, pues produjo desafortunadamente una reacción muy negativa en mi familia, porque no me reprendieron, no me pusieron, digamos, en el sitio que se debe poner a un niño de esa edad que ha probado alcohol en esa cantidad, sino que al contrario como que me lo celebraron un poquito, no, vea, está borracho, se volvió chiste la cosa. Más adelante en mi adolescencia pues ya probé otro tipo de sustancias un poquitico más fuertes y la cosa fue tomando a lo largo del tiempo un rumbo en el que ya finalmente no había ninguna clase de control. Yo perdí muy buena parte, digamos, de los afectos más cercanos de mi familia. Todavía en este momento tengo que vivir las consecuencias de eso. Fue muy duro porque pues empecé a tener problemas laborales. Todo el mundo decía muy bueno pero no dura. Uno de los fondos más frecuentes que se toca en este tema y que tuvo que ver mucho conmigo es creer que el alcohol es diferente. Y una de las dificultades más grandes que en mi caso tuve que enfrentar fue el poder aceptar al final que el alcohol sí es una droga. Y uno de mis más difíciles momentos para poder parar fue el momento en que tuve que decir tengo que dejar todo, absolutamente todo, para poder que mi vida empiece a cambiar. La clave está en aceptar, en aceptar la dimensión terrible que tiene la enfermedad. Para mí fue primero que todo un proceso como muy espiritual. ¿Por qué? Porque yo descubrí que una especie de ateísmo larvado que tenía por dentro, por la crianza religiosa que me dieron, era en parte responsable de la dificultad que tenía para parar. Tomé la decisión de empezar a trabajar apoyando este tipo de iniciativas, como el grupo que existe aquí, el grupo El Mensaje. El mensaje fundamental que yo quisiera hacerles llegar en este momento es que reconozcan que la adicción es un problema muy serio y que existe una solución. Si usted tiene en su casa un adicto, si hay un vecino, un amigo, un familiar cercano o una persona que usted quiera ayudar, 322-222-9428. Llama, que ahí te quieren ayudar y es completamente gratis. Amigos de Gravísimo, muchísimas gracias. Les acompañó Fernan hasta ahí. Espero que este mensaje sirva de algo para alguien. Y gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a City TV y a Bravísimo por ayudar a multiplicar este mensaje.